Luego de la epidemia de los memes y publicaciones sobre Bird Box, el filme de Netflix, usuarios de redes sociales, decidieron convertirlo en nuevo reto y salir a las calles con los ojos completamente vendados. Poco a poco este reto se fue viralizando, y ya está en todos lados, en redes comenzaron a circulas vídeos e imágenes del Bird Box Challenge. Netflix no quiere que hagas este reto sin embargo, la plataforma de entretenimiento Netflix lanzó un comunicado mediante Twitter, en el que solicita a los usuarios no realizar el reto para evitar salir lastimados. Por favor no hagan el Bird Box Challenge. No puedo creer que tengo que decir esto, pero por favor no se lastimen con el Bird Box Challenge. No sabemos cómo empezó esto y apreciamos el cariño, pero, chico y, chica solo tienen un deseo para este 2019 y es que no terminen en el hospital debido a los memes. Bird Box Challenge surgió luego del estreno de Bird Box, cinta de suspenso protagonizada por la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock, en la que da vida a una mujer que emprende la peligrosa misión de navegar por un río para encontrar un refugio luego de que unas fuerzas extrañas provocaran suicidios masivos alrededor del mundo. Bird Box, el filme favorito de los usuarios el pasado miércoles La Plataforma de Streaming anunció que Bird Box se ha posicionado como una de las favoritas entre los usuarios, logrando que 45 millones de cuentas de suscriptores de todo el mundo vieran la cinta a tan solo tres semanas de su estreno. De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la dueña de la casa donde se filmaron algunas escenas de la película recibió una suma de 12 millones de dólares por prestar su casa, y desde que Bird Box se publicó, cientos de fans se dan cita en el jardín de la residencia para tomarse fotografías y videos. Con información de Notimex.